El nuevo sistema de justicia penal está implementado en las seis regiones que cubren el territorio estatal, por lo que Michoacán cumplió en tiempo y forma, lo que significa un paso muy importante, afirmó el gobernador del estado al acudir como ponente al VIII Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia. El mandatario estatal participó en la mesa que falten las entidades federativas para lograr una eficiente consolidación del sistema de justicia penal, en la que compartió puntos de vista con sus homólogos de Querétaro y Guerrero. De igual forma, Silván Aureoles estuvo presente en la clausura de este encuentro, encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que reconoció a los gobernadores por estar junto a la sociedad haciendo política en favor de la población. Durante su participación, el mandatario estatal apuntó que, en el caso de Michoacán, la implementación del sistema de justicia penal se fue rezagando y posponiendo de tal forma que, cuando rindió protesta al cargo, solamente se tenía un avance del 20%, lo que llevó a una dinámica de trabajo intensa para cumplir con los tiempos establecidos. En este contexto, precisó que el pasado 7 de mayo se logró en la entidad declarar en las seis regiones que cubren el territorio estatal la implementación del nuevo sistema y para ello se ha contado con el apoyo y el acompañamiento de la sociedad civil, dando seguimiento puntual de los avances, así como de los órganos federales responsables en la materia, lo que ha permitido cumplir con lo que mandata esta reforma. El gobernador también dijo que no solamente se trabaja en lo que la ley marca, sino también en romper las inercias que formaron parte de la descomposición social en el Estado. Y todo lo que hay que romper de inercias, costumbres, hasta cosas de corrupción, acuerdos, cochupos, negocios, todo eso se modifica. Entonces hay que dar una sacudida de fondo para que eso transite. Gracias por ver el video. Gracias.